Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en una nueva Nutritalk. Estamos el día de hoy transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live. Soy la nutrióloga y health coach Mariana García Sarkis. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito sobre los carbohidratos. Esta podemos decir que es una nueva clase de A Nutricional School que dejamos pues un poquito pendientes todas estas clases y les quiero platicar en sí cuáles son los carbohidratos, cómo los vamos nosotros a utilizar dentro de nuestro cuerpo, cuáles son los azúcares, bueno los carbohidratos simples y los complejos, de qué forma nos pueden ayudar y de qué forma nos pueden ser malos para nuestra salud y por qué es que hay tantas dietas y tanta pues no sé, información a lo mejor no tan buena sobre los carbohidratos. Además de que desgraciadamente ahorita está muy de moda la dieta cetogénica donde nos quitan por completo los carbohidratos y yo soy una fiel porrista en pro de sí consumirlos, nada más que debemos de saber cuáles son los ideales y cómo debemos de escogerlos y sobre todo cómo debemos de consumirlos, en qué nos debemos de fijar para saber si estamos consumiendo los ideales y sobre todo no estar abusando. Así es que muchas gracias por estar aquí, esta nueva Nutritalk también va a estar disponible en mi canal de YouTube, así es que si gustan seguirme por allá, me encuentran como Nutricional TV. Bueno, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son uno de los tres macronutrientes que nosotros vamos a estar utilizando para darnos energía. Básicamente los carbohidratos son los que nos van a dar esta fuente de energía inmediata que necesitamos para todas nuestras funciones corporales, inclusive obviamente para todo lo que es en sí la actividad física inmediata, el ejercicio. Así es que es muy importante el consumirlos y el consumir una cantidad adecuada de ellos. Existen dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los carbohidratos simples los vamos a encontrar en todo lo que son los azúcares y bueno, básicamente son tres monosacáridos que es la glucosa, la fructosa y la lactosa, ¿ok? Por lo tanto, estos tres monosacáridos pues vamos a encontrarlos en diferentes alimentos, como por ejemplo los lácteos, como por ejemplo las frutas y como por ejemplo todos los azúcares. Todo lo que ustedes consuman que contenga azúcar va a tener también glucosa, ¿ok? En sí la sacarosa que es el azúcar de mesa, es una combinación, es un disacárido y es una combinación de glucosa con fructosa, ¿ok? Entonces para que esto vayamos entendiéndolo. También vamos a tener los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos los vamos a encontrar en todo lo que son los almidones y todo lo que son los cereales. Básicamente, por ejemplo, las verduras que contienen almidón, como la papa, el elote, el camote, todos estos van a tener carbohidratos complejos, digámoslo así. Y también vamos a encontrarlos en todo lo que son los cereales. Avena, maíz, trigo, cebada, ahí vamos a encontrar los carbohidratos complejos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo es que nuestro cuerpo va a utilizar los carbohidratos para obtener la energía? La energía en realidad se va a procesar dentro de mis células, dentro de la mitocondria. Pero para que mis células obtengan estos carbohidratos es muy importante consumir fuentes de carbohidrato, ¿ok? ¿Cuáles van a ser? Nuevamente, frutas, cereales, azúcares, tal cual, inclusive también, por ejemplo, todo lo que son azúcares añadidos. Nada más que tenemos que entender que vamos a encontrar carbohidratos que van a ser más saludables que otros. Obviamente, los que no son nutritivos son los que yo también estoy a favor de no consumirlos. Pero hay otros que sí son maravillosos que debemos de estar incluyéndolos en nuestra alimentación, ¿ok? Bueno, una vez que yo me como, no sé, el melón o me como, por ejemplo, una taza de frijoles, estos carbohidratos, estos van a ser azúcares o carbohidratos simples y estos van a ser complejos. ¿Por qué? Aquí vamos a ver la diferencia. Al ser simples, van a entrar mucho más rápido. Digamos que este carbohidrato entra por mi boca, se va a digerir, va a pasar por todo lo que es mi sistema digestivo y al momento de pasar al estómago y se empieza a degradar pasa al intestino y ahí es donde ya vamos a empezar a absorber estos carbohidratos que se convirtieron en glucosa. La glucosa es, digamos, la unidad y es la que básicamente se va a utilizar dentro de mis células. Cuando mi cerebro detecta que hay glucosa dentro de mi sangre, ¿qué es lo que va a suceder? Que le va a mandar una señal a mi páncreas para que produzca insulina. La insulina es una hormona que va a tener la función, ¿de qué? De llevar estos carbohidratos en forma de glucosa dentro de mis células, ¿ok? Para que una vez dentro de las células se utilice, gracias a todos estos procesos metabólicos como energía. Es la energía tal cual que me va a estar dando, ¿ok? Ahora, ¿qué va a suceder con un carbohidrato complejo como son las leguminosas? Frijoles, habas, lentejas. Estos carbohidratos se tienen que separar porque no son simples, sino ya es una cadena de monosacáridos, se convierten en disacáridos y ahí es donde al separarse, pues vamos a, digamos, no va a entrar tan rápido, no se va a absorber tan rápido. Una vez que ya se separa, tienen fibra y la fibra, recuerden que también retrasa la velocidad de absorción, por lo tanto, vamos a tardar más tiempo en digerirlos, no se va a elevar tan rápido mi glucosa en sangre y ya una vez que se convirtieron en glucosa nuevamente se produce esta insulina en el páncreas y va y almacena, ya sea dentro de mis células, si es que hay demasiados carbohidratos, va a almacenarlos en mis células del músculo y en mi hígado, ¿ok? Cuando ya se llenan los depósitos de glucógeno, que es este carbohidrato almacenado, pues esta glucosa no puede estar demasiado tiempo en mi torrente sanguíneo, entonces, ¿qué sucede? Que vamos y la almacenamos como grasa. Por eso es que no debemos de abusar de la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo, aunque sean frutas, no debemos de comernos grandes cantidades de frutas, aunque sean maravillosas, tengan muchas vitaminas, enzimas y demás, aunque sean frijoles, que es proteína vegetal, no debemos de abusar de ella, tenemos que saber que tiene proteína y que tiene carbohidrato, por lo tanto, debemos de cuidar la cantidad, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las mejores opciones de carbohidratos? Fíjense muy bien en esto, porque no todos los carbohidratos son iguales y no debemos de quitar todos los carbohidratos de nuestra alimentación. ¿Cuáles son los que debemos de consumir prácticamente todos los días? Cereales integrales, como se los mencioné, ahí entraría, por ejemplo, todo lo que son panes artesanales que contengan, de preferencia, cereales integrales, que contengan avena, que contengan trigo integral, que contengan cebada. Muy importante evitar todos aquellos panes que están muy procesados, que no tienen fibra, que prácticamente tienen colorantes para que se vean oscuros. ¿Cuál es mi pan favorito? Y ustedes lo saben, es el pan Ezequiel, que es totalmente orgánico, que tiene ingredientes totalmente naturales, que no tiene conservadores, por lo tanto, tiene que estar refrigerado, ¿ok? Si no es este también, por ejemplo, lo que es en sí el cereal, otro cereal, cereal, el maíz, tortilla de maíz, sumamente importante también para el consumo diario, eviten la tortilla de harina, que es un cereal refinado. ¿Qué sucede con los cereales refinados? Que terminan al final del día, pues, siendo ya más bien carbohidratos simples, porque no tienen la fibra y se va a elevar mucho más rápido mi glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Otros carbohidratos importantes que debemos de estar consumiendo sería, por ejemplo, la avena, muy importante, que también es un cereal integral. La avena me va a elevar muy despacito mi glucosa en sangre. Hay mucha controversia con la avena, porque luego, bueno, subí hace poco, me parece, alguna publicación o alguna receta con avena ahí. No es que tiene gluten. Bueno, la avena en sí no tiene gluten. Puede llegar a estar contaminada con gluten si es que se procesó en una industria donde se procesó también gluten, pero por sí sola no tiene. No es que tiene mucho almidón. Por supuesto que tiene almidón, porque el almidón es un carbohidrato, es un tipo de carbohidrato, es un carbohidrato complejo, pero no es malo el almidón. El problema es cuando lo consumimos en cantidades demasiado altas, ¿de acuerdo? Sí podemos consumir almidón, pero nada más tener cuidado de la cantidad. Por lo tanto, es que arroz no puedo porque tiene almidón. Sí pueden consumirlo, pero aquí hay como una información incorrecta, porque creemos que el almidón es malo. No es malo, es un carbohidrato complejo, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, ojo. Bueno, otros carbohidratos muy importantes que debemos de estar consumiendo, como se los mencioné, son, pues, las frutas. Las frutas es, digamos, que el carbohidrato simple, más saludable que existe, porque a pesar de que me va a elevar a lo mejor más rápido mi glucosa en sangre, vamos a tener también diferentes velocidades de absorción. Las frutas de bajo índice glucémico me van a elevar mi glucosa en sangre muy despacio contra las frutas de alto índice glucémico que me lo van a elevar más rápido. ¿Cuáles son las de bajo índice glucémico? Todos los cítricos, naranja, toronja, mandarina, por ejemplo, inclusive fresas, melón también, manzana, pera, y estos podemos consumirlos sin necesidad de consumir junto con proteína. Los carbohidratos, perdón, las frutas de alto índice glucémico sí me elevan más rápido mi glucosa en sangre, por ejemplo, el mango, por ejemplo, la sandía. Bueno, la sandía en realidad ya hablamos sobre esta, tiene una carga glucémica baja, pero su índice glucémico es alto. Ok, nada más si traten de combinarlo con proteína. La piña, por ejemplo, también. Entonces, nada más importante, si vamos a estar consumiendo frutas de alto índice glucémico, siempre balancear con proteína. Y ahorita voy a llegar a esto de el balancear, porque es tan importante cada vez que yo como carbohidrato, balancearlo con un alimento rico en proteína. Ahora, ¿por qué es que se le dio esta mala fama a los carbohidratos? ¿Por qué es que en tantas dietas nos dicen no carbohidratos? Si quieres bajar rápido, no comas carbohidrato. Bueno, número uno, los carbohidratos sí van a ser la primera fuente de energía para mi cuerpo, inclusive para el cerebro. El cerebro utiliza la glucosa para estar alerta, para sentirse bien. Es su combustible número uno. Si no consumimos carbohidratos, entonces el cerebro tiene que buscar otra fuente de energía, otra fuente de combustible. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la dieta cetogénica, por ejemplo, nos van a mandar alimentos altos en grasa. Las grasas, gracias a un proceso que se llama gluconeogénesis, se van a convertir de ácidos grasos a glucosa. Y con esto es con lo que mi cerebro empieza, digamos, a utilizarlos como energía. Suena maravilloso. Yo no consumo carbohidratos, consumo grasas, voy a bajar muy rápido. Sí, pero también hay algunos efectos secundarios, por los cuales yo no estoy a favor de la dieta cetogénica y lo he mencionado en múltiples ocasiones. Número uno, me van a hacer que deje de consumir estos alimentos que son tan nutritivos. Tienen muchas vitaminas, muchos antioxidantes, me protegen de muchas enfermedades. Por lo tanto, no debo de quitar los carbohidratos de la alimentación. Número dos, no es una dieta sustentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque voy a tener muy pocas opciones, porque voy a querer de pronto consumir carbohidratos y no voy a poder con tal de bajar. Y no nos estamos fijando en nuestra salud, solamente nos estamos fijando en la velocidad en la que estoy bajando de peso. Si ustedes la llegan a hacer por corto tiempo, está bien, pero de verdad que no sea un estilo de vida. Algo muy importante que también viene cuando dejamos de comer carbohidratos y los catalogamos como malos, como que nos están afectando, como si los consumimos, vaya, no vamos a estar llevando una alimentación saludable, es que esto entre en nuestro subconsciente y a la larga nos da pánico comernos un plátano, nos da pánico comernos un mango, nos da pánico comernos un pan. Esto no está bien. ¿Cuáles son los carbohidratos que sí debemos de evitar y los que sí estoy a favor de no consumir? refrescos, leches con chocolate, leches son endulzadas, juguitos que tienen azúcares añadidos, bebidas para deportistas, si es que no hacemos más que una hora de ejercicio, los niños no deben de consumir este tipo de bebidas, son demasiadas altas en sodio para ellos, son demasiado altas en azúcares. Todo esto sí lo debemos de evitar, los postres, los dulces, las papitas, todo lo que son botanas. Estos carbohidratos sí no debemos de consumirlos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que abusemos de la cantidad, es muy fácil que estemos consumiendo en exceso estos carbohidratos, se eleve demasiado mi glucosa en sangre, se guarda en las reservas de glucógeno, pero que todavía sobre. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que se van a terminar almacenando como glucosa dentro de mis células adiposas. ¿De acuerdo? Todo lo que son, aquí me ponen yogurts, todo lo que son lácteos, yo tampoco los recomiendo, aunque también tienen lactosa, que van a ser un tipo de azúcar, pero todos estos alimentos que vienen procesados, yogurts, jugos, bebidas envasadas, tenemos que checar la cantidad de azúcares añadidos. Porque ahí es donde vamos a notar la cantidad de carbohidratos extras que no debemos de estar consumiendo. Según la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda no más de 25 gramos de azúcares añadidos. Quiero que ustedes sepan que esto ya viene en los nuevos etiquetados de los alimentos. Miren, por ejemplo, aquí tengo un cereal de caja, que ya trae el nuevo etiquetado porque trae los sellos. Es un cereal muy endulzado, que es para niños. Y en el nuevo etiquetado yo ya voy a encontrar la cantidad de azúcares añadidos que va a contener. Entonces, fíjense muy bien. Ustedes van a encontrar dentro de la declaración nutrimental o dentro de las tablas ¿cuánto tiene de carbohidratos totales? ¿Ok? Los carbohidratos totales va a ser, digamos, toda la suma de los carbohidratos naturales, los que ya contienen, sí, un alimento. Por ejemplo, las frutas tienen carbohidratos naturales. Así como también la fibra, así como también almidones y así como también azúcares añadidos. Yo voy a leer los carbohidratos totales, pero tengo que ver que vienen desglosados todos los demás. Y con esto es con lo que yo voy a ver en realidad qué es lo que estoy consumiendo. Aprendan a ser detectives de etiquetas, que no nada más nos vendan aquí con el empaque que es ¡guau! Tiene tres cereales y tiene vitamina D y tiene sabores naturales. ¡No! Esto no es el producto en sí. El producto es los ingredientes y la tablita. Eso es lo que en verdad tenemos que aprender a leer. A ver, yo voy a ver que por porción, que son aproximadamente 30 gramos, vamos a tener por este cereal, imagínense 30 gramos es como tres cuartos de taza. ¿Ok? Van a ser aproximadamente de carbohidratos o de hidratos de carbono, que es lo mismo, 25 gramos. Un equivalente de carbohidrato, que es lo que yo sugiero que consumamos, si queremos, digamos, reducir grasa corporal, un equivalente por comida son 15 gramos de carbohidrato. Aquí yo ya voy a tener en tres cuartos de taza 25. Prácticamente son dos equivalentes. ¿De acuerdo? Ahora, de ahí yo voy a ver que tiene de azúcares 12 gramos. ¿Ok? De puro azúcar. Pero de azúcar añadido, que es lo que le ponen extra, va a tener 11 gramos. ¿Ok? De fibra va a tener .5. La fibra cuando ustedes la consumen, prácticamente no se va a utilizar. Así como va a entrar, así es como va a salir. ¿Ok? A que tenga una mejor digestión y me va a ayudar a que no tenga estreñimiento. Pero no pasa nada si de pronto no consumo el nutrijugo con la fibra. Porque luego me dicen, es que tiene que ser con la fibra. No. Los nutrijugos les quitamos la fibra para que se absorban más rápido las vitaminas y minerales. Justo porque la fibra retrasa la velocidad de absorción del alimento. El cuerpo se va a tardar al separar la fibra en sí de todo lo demás. Por lo tanto, no se va a absorber tan rápido. Sin embargo, vamos a consumir otros alimentos que sí son muy ricos en fibra, como cereales integrales, como verduras, como semillas. ¿Ok? Ahí es donde vamos a utilizar y vamos a consumir la fibra. Entonces, aquí en este caso vamos a ver que de fibra tiene .5. Prácticamente es nada. La fibra se va a restar de los carbohidratos totales, que son 25. Menos .5, me siguen quedando 24.5. No es gran cambio. Entonces, otro punto muy importante es que ustedes lean los ingredientes. En todos los productos vamos a ver la cantidad de azúcar en la tabla, pero también vamos a leer cuántos carbohidratos o cuántos azúcares tiene en la información de los ingredientes. Lo que más va a contener un producto es lo que más va a tener, por ejemplo, en sí de ingrediente. Si yo los primeros ingredientes leo que tiene azúcar, miel, jarabe de maíz o cualquier otro tipo de azúcar, tristemente voy a estar consumiendo una cantidad alta de azúcares. Aquí voy a leer que el primer ingrediente es una mezcla de cereales. El segundo ingrediente va a ser sal yodada. Bueno, no, perdón. El segundo ingrediente es azúcar. El segundo ingrediente ya es azúcar, por lo tanto es un alimento muy alto en azúcar. Luego va a tener aceite vegetal, va a tener sal yodada, aunque no lo crean, tiene sal. Va a tener curcumina de colorantes, amarillo 6, rojo 40, o sea, muchos colorantes artificiales. Va a tener esencias naturales de frutas y va a tener vitaminas, minerales y algún, bueno, y otros más. Entonces, resumiendo, esto es un carbohidrato que sí no debo de consumir. Contra esto mejor voy a consumir un cereal que es muy nutritivo, que es un carbohidrato complejo, que me va a bajar la glucosa en sangre, que me va a bajar el colesterol, que es la avena. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Muy importante que esto se entienda porque no es lo mismo. Ahora, ya que entendimos todo esto, debemos de añadir carbohidratos saludables a nuestra alimentación. Y estos van a estar en las frutas, en los cereales integrales, en las leguminosas. ¿Ok? Muy importante que no se olviden de estas, que sí las consuman y que traten por lo menos de que sean un carbohidrato por comida, un equivalente por comida. Ahora, último dato muy importante que de pronto a lo mejor llegamos a olvidar. Las dietas que nos quitan los carbohidratos son buenas para bajar a corto plazo. Sin embargo, no son saludables. No lo son. Si ustedes lo único que quieren es bajar y no les importa su salud y no les importa después tenerle miedo a consumirlos y empezar con una situación ya más emocional, de verdad, adelante. Pero yo no recomiendo el quitar los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía desde que existimos, vaya, desde la época prehistórica. Consuman carbohidratos saludables, consuman frutas, consuman verduras que contengan almidón, consuman cereales como el maíz, el trigo, la avena, la cebada. Y eviten todos los carbohidratos que son procesados, todos los que vienen en un envase, que tienen caducidad, que no son los más saludables. Enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo. No les enseñemos que los carbohidratos son malos. No, no, no. Yo no puedo comer tortilla, yo no puedo comer arroz, yo no puedo comer esto. No. ¿Por qué? Porque entonces estamos enseñándoles algo que no es lo correcto. Tomen su nutrijugo con máximo una pieza de fruta por persona. Puede ser media pieza a una pieza máximo. Traten de consumir en sus colaciones frutas. Una porción de fruta máximo. Traten de incluir como postre, después de sus comidas, no sé, una rebanada de sandía, en lugar de estar consumiendo helados, postres, dulces. ¿Ok? Pueden comer a lo mejor palomitas hechas en casa. Y algo importante que se me estaba olvidando mencionarlo. Cada vez que ustedes consuman carbohidratos, traten de balancearlo con una fuente rica en proteína. Puede ser a lo mejor 10 piezas de almendras que tiene proteína y grasa. Pueden agregar nueces, pueden agregar, no sé, atún. Podemos comer también, por ejemplo, un poquito de pollo. Si es que estamos consumiendo también arroz, ahí estamos balanceando. Si vamos a comer arroz, pues vamos a balancear con pollo, con carne, con pescado, porque de esa manera la proteína va a evitar que mis carbohidratos, aunque no tengan, por ejemplo, fibra, como sería el arroz, vaya a subir demasiado la glucosa en sangre. Va a elevarse muy despacio. Y aquí es donde voy a entrar con lo que es en sí el balancear y el porcionar. Voy a balancear porque voy a comer carbohidrato con proteína y voy a porcionar porque no voy a comer más de un tercio de taza de carbohidrato junto con mi proteína, que serían aproximadamente la mano completa de proteína. No abusen, no consuman demasiado carbohidrato en una comida, no se sirvan una pasta gigante. Porciones pequeñas para que no eleve tanto mi glucosa en sangre. Si quieren aprender más sobre todo esto, acuérdense que yo no doy consultas privadas, pero sí los puedo asesorar dentro de mis Nutri Talleres. Mis Nutri Talleres son totalmente en línea. Los hacemos dentro de un grupo privado en Facebook y los asesoro durante 21 días. En junio vienen los nuevos Nutri Talleres. Vamos a tener el de Cambia tus hábitos y tu cuerpo en 21 días, donde les enseño todo esto y todo lo que es en sí mi sistema de balancear y porcionar. Aprendemos nuevos hábitos. Es digamos que el inicio, cómo iniciar para llevar una buena alimentación, no hacer dieta, sino aprender a comer. Y también voy a tener el Clean Teams, que es para chavos de 13 a 18 años. Igualmente les enseño, en ambos les doy mis recetas, planes alimenticios, toda la información que necesitan. Los hacemos dentro de un grupo privado y les doy 15 clases totalmente en vivo. Se quedan grabadas para que ustedes las puedan ver posteriormente. Además de que les entrego un manual totalmente digital con mucha información, mi sistema de balancear y porcionar, mi lista de equivalentes, menús para tres semanas, les va a encantar. Así es que no se vayan a quedar fuera. 16 de mayo se abren las inscripciones para ambos talleres y va a durar del 6 al 26 de junio. Ambos talleres. ¿De acuerdo? Si les gustó esta información, los invito a compartir, a regalarme un like. Si están viendo esta información de posteriormente, que ya se hicieron estos talleres, chequen en mi escuela Anutricional School, porque ahí viene todo el calendario de los próximos talleres que ustedes pueden llevar a cabo. Que tengan excelente día, excelente miércoles, compartan si creen que hay más personas les pueda servir. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes de Pregúntale a Mariana. Bye. Chau. 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 Chau.